hola buenos días miren aquí estoy lista para preparar un jugo verde que es el que me estoy tomando todas las mañanas aquí tengo el jugo de los limón de limón tengo el jugo de un limón en cada vaso bueno y como saben con una sola mano aquí estoy voy a poner los ingredientes es un palo de apio como 10 ramitas de perejil para cada persona más o menos y una taza y media de agua porque no quiero que me salga mucho mejor me tomo un un vaso de agua antes del jugo pero no quiero que me salga el jugo desde aquí voy a ponerlo a moler le voy a poner aquí ese programa y le voy a poner aquí y como ya saben solo se va a moler y solo se va a apagar y como ya saben solo se va a moler y solo se va a apagar bueno solo se apagó y ven cuando empezó aquí se quedaban pegados las partículas de los de las hierbas y ahorita pues vean ahí está bien molido el jugo y bueno miren aquí estoy usando el botón este nomás le puse para batir le eché la miel después de que lo licue le eché la miel para que se termine de batir miren otra cosa este es una persona a mí me dieron este remedio para limpiarme el estómago porque me estaban dando muchos dolores de cabeza causa de comer tanta harina entonces me dijeron tómate una cucharada de aceite de olivo yo lo tengo que revolver con el jugo porque si no no me lo puedo tomar entonces lo tomo aquí está me lo voy a tomar espero unos 15 segundos a que se me baje y después me voy a tomar el jugo después de 15 o 20 segundos entonces aquí están los jugos ya listos pero primero me voy a tomar esto bueno pues yo les recomiendo que se tomen este jugo por dos semanas y aparte de esto eviten comer todo tipo de harinas absolutamente nada de harinas por dos semanas yo les garantizo que se van a sentir muy bien y con este jugo como que les ayuda a quitar los antojos de la harina así es de que se los recomiendo por favor inténtenlo los primeros días es bien difícil si tienes alguien que te ayude a hacerlo lo haces y si no pues tú solita lo haces porque los primeros días es difícil pero ya ahorita ya no dos semanas tomarlo y dejar de dejar de comer harinas cuando empieces a volver a comer harinas empieza a comer con medida no abuses de las harinas y si usas harinas integrales es mucho mejor bueno espero que les haya gustado a este vídeo espero que les guste si les gusta pues regalenme un like y compartanlo con sus amigos y relationship y y y y y y y y y